No puedo es que enferme Terra terriña No puedo, no puedo Teño morriña Siento lo veo peito Ven a periña Me asiento cantarte Pero morriña ¿Dónde estás, linda Ramada? ¿Dónde están los verdes prados? Pocos ríos a casa Lento y triste Tengo paz ¿A que miro a todos lados? ¿Dónde ves o daño? ¡Ay, piña! No puedo es que enferme Terra terriña No puedo, no puedo Teño morriña Siento lo veo peito Ven a periña Y así o cantarte Teño morriña ¿Dónde estás, linda Ramada? ¿Dónde están los verdes prados? Pocos ríos Montes, ríos, a casilla Lento y triste Tengo paz A que miro a todos lados ¿Dónde me suena en la iglesia?